¡Ey muy buenas a todos gente! Estamos aquí en un nuevo video para el canal el día de hoy. Voy a aprovechar que esto simplemente es una video reacción y que no tiene que durar tanto tiempo. Voy a aprovechar para grabar este video y también para dar la información de que... ...de que ahorita he estado muy ocupado con proyectos escolares y acaba de... ...videa reacción aprovechando que tengo tiempo y que esto no tiene que durar mucho tiempo. ¿De Kingdom Hearts? El DLC. Sí, a lo mejor ya tiene la fecha de lanzamiento y yo no sé. Y de hecho creo que no sabía, el tráiler ya se había lanzado antes, pero una versión japonesa en el canal de Square, creo. Porque hace dos días vi que ya ponía el tráiler del... ...que un tipo ya tenía el tráiler listo para que reaccionáramos. Pero yo decidí esperarme para que lo sacaran las cuentas públicas de Kingdom Hearts y todo eso. Como ahí pueden ver la marca de agua de abajo a la derecha. Que probablemente tenga música con copyright, pero bueno, no importa. Vamos a ver. Bueno, espera. Oh, milagro, tiene subtítulos ya puestos. Gracias. Pero si aún lo recordemos, entonces él debe aún estar con nosotros. ¡Oh, qué! Pero hemos sido... Tan solo con eso ya soy feliz. ¡Los personajes de Final Fantasy! ¡Tan solo con eso ya soy feliz! ¡Los personajes de Final Fantasy! Se acordaron de que existen los personajes de Final Fantasy porque Cloud solo estuvo en una imagen al inicio de Kingdom Hearts 3. Y de ahí en más, los personajes de Final Fantasy se los metieron por el culo. Se olvidaron que existían y se olvidaron que existía Hollow Bastion porque no nos dejaron jugar Hollow Bastion. Pero bueno, vamos a ver otra vez desde el comienzo. Ya le puse a Play, pero... Sí, ya. Ajá. Sí, porque Sora no está precisamente en un... ¿The fuck? ¿Por qué salió el corazón de Ven... Vanitas. ¿The fuck? Si me preguntan por qué no comenté nada aquí es porque el propio diálogo lo dice. Ahí tiene perfecto sentido el por qué Aqua se quedó paralizada en medio del juego. Este es el miedo y el desespero que Aqua se sienta... ¿The fuck? ¿O sea que es...? ¿O qué y el...? ¿Espera, qué? Creo que simplemente me estoy confundiendo más. ¡Ey, Demix! ¡Pero él no hizo nada! ¡The fuck! Tal vez vería más y... Eso seguramente en... ¡Esto en critical va a ser un dolor de huevos! Alguien siempre me dijo... ...de simplemente seguir mi corazón. Pero... ...seguir mi corazón. Los corazones están todos conectados. Trace la conexión. Sí, y esta... Esta es la miniatura que tiene el video. ¡Que se pueden controlar a...! ¡The fuck! ¿The fuck está pasando? Pero no te preocupes. No estoy sola esta vez. En todo caso, sería solo. Seguirá de este mundo. Y sin tus poderes... ...no puedes volver al mundo que viniste. ¿Destiny Island? ¡Lol! ¿O no? ¡The fuck! ¡Pero esa es la frase que dice al comienzo de Kingdom Hearts 1! ¡Resérvalo! ¡No me jodas! A ver, es que el problema es que... El problema de que no lo puedo reservar... Bueno, primero volvemos con todo lo primero. Personajes de Final Fantasy. Gracias por acordarse... De que existen los personajes de Final Fantasy. Segundo. Dime que ya podremos acceder a Hollow Bastion. Slash Vergel Radiante. Radiant Garden. Dime que ya lo podremos jugar en Kingdom Hearts 3. Porque me pareció una putada enorme. Que no se pudiera jugar en Hollow Bastion. Y que tuviera cosas de la historia. Y que también en el Reino de la Oscuridad solo tuvimos dos pantallas. La de la batalla con Aqua. Y la de las batallas de Riku. Y la de los portales de combate que son la misma. Esos mundos me hubieran gustado mucho. Que hubieran sido jugables. Y dime que por favor... Que por favor hay más jefes. Porque después de la organización 13. Y los... Y los tres Seanorts con la... Con el... Con ese violín de fondo. Que es una obra maestra. Porque solo con esos jefes que no eran sin corazones. Más aparte David Jones. Que no eran sin corazones. Eso si no estoy contando al... Al de... Al jefe de Grandes Héroes. Tampoco porque yo lo considero como un sin corazón. Pero solo tener a esos jefes como... Como jefes que no son sin corazón. Y que... Y que en verdad los mates muy rápido. A todos menos a David Jones. En... En difícil es muy fácil chingarse todo el juego. Porque por muy yo... Por mucho que sean... Veinte horas de juego. Me... Me siguió pareciendo muy poco. Porque se chingaron diez horas de cutscenes. Al igual que en Kingdom Hearts 2. Y me pareció que deberíamos de tener un poco más de jugabilidad. Porque después de conseguir el Armar Tema. Ya no tienes que hacer ni madres. Ya lo demás es si te da la gana. Es que el juego es muy fácil. Ese es el problema. En difícil. En críticas se pasaron de madre. Te matan de un putazo. Si estás al nivel que te dicen. Y bueno. Segunda cosa. Aquí tienen detalles de la historia. De lo que va a ser... En el próximo... En el próximo juego. Quién sabe si va a ser un spin-off. O quién sabe qué va a ser. Porque recordemos que al final de... En la coaching secreta que pusieron por conseguir... Los 30, 60 y 90 Lucky Emblems. Dependiendo de la dificultad. Nos pusieron Shibuya. De The World Scented With You. No sé si lo estoy diciendo bien o no. Nos pusieron unas imágenes muy confusas. Y yo en ese momento pensé. Este pendejo se murió. Y ahora está en el juego de los cegadores. O una mamada así. Porque no tendría sentido que en Dream Drop Distance. Vemos a todos los personajes de The World Scented With You. Y que ahora... Y que ahora veamos a Sora en Shibuya. En la coaching secreta. En el final secreto. Pero que no tenga que significar nada. Se llama muy WTF. Y otra cosa muy WTF. Es eso de... De hecho creo que... A ver. Es aquí precisamente. A ver. Ahora lo tengo. Lo tengo en brillo. En el brillo máximo. Espera. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver. Creo que 360p no es la mejor calidad. En la que... En la que podré aclarar mis dudas. Muy bien. ¿Quién es este? Porque parte de mis sentidos me dicen que es Yozora. Parte de mí dice que es otra persona completamente diferente. Parte de mí ya sabe que... Que Nomura se fumó quien sabe cuántas mamadas para escribir la historia de este juego. Pero nos muestran un chingo de detalles importantes y nos muestran que al parecer conciencia latente. La armadura de Terra al parecer desapareció por... Por solo. Al parecer él es el que estuvo haciendo tantas mamadas en el... O sea, empezaron a salir con sus mamadas en el viaje en el tiempo. Punto. Porque aquí se ve que tienen esos detalles de que empezaron... Porque fue lo que el mismo Terranor dijo de que... De que al estar utilizando ese poder está dispuesto a hacer el último sacrificio. O sea... O sea, suicidarse... Dar su vida por todos los demás. Y eso es lo que nos lleva a esta puta escena. Porque al parecer... Es lo mismo que dijo Jon Xanort en... En Kingdom Hearts 3 al final. Que no mames. Eso de como que retroceder en el tiempo y hacer esas mamadas. Al parecer eso es el... El... Este poder que nos... Que nos están explicando que vamos a usar durante todo el DLC. Pero no entiendo por qué vamos a llegar a... A pelear con Kairi o con Aqua o con Roxas. Incluso no entiendo por qué vamos a llegar a pelear con... Bueno, jugando como ellos. Bueno, en este punto ya no sé cómo explicar nada. No sé ni quién es este porque no lo alcanzo a ver bien. Porque lo estoy viendo en mi puto teléfono. No estaría bien verlo en mi computadora. Que yo que sé tiene una pantalla muchísimo más grande que un teléfono. Para poder contemplar bien y poder sacar unas expectativas mayores. Pero bueno. Después de gritar y dejar que me escuchara seguramente todo el mundo cercano a esta casa. Yo digo que sería bueno dejar el video por ahí. Y de hecho ya perdí demasiado tiempo y debería estar haciendo mi proyecto. El lado bueno es que todavía no como por lo que no es tan tarde. Y de por sí lo tengo que entregar el jueves. Pero hoy es martes. Lo tengo que entregar el jueves. Pero aún así me gustaría acabarlo hoy. Porque tenemos que entregarlo encargolado. Y no sé ni por qué chingada madre. Estoy explicando todo esto. A los tres, cuatro, cinco personajes que me van a estar viendo en el video. A la hora de subir el puto video. No sé ni por qué les estoy explicando esto a ustedes. Cinco personas que lo están viendo en el día. O que lo están viendo en la primera semana en la que subo este video. No sé ni por qué. Y no sé por qué lo sigo extendiendo más. Ya, hasta la próxima. Adiós.